El look chinchin, ¿eh? Chinchino, está más elegante que el tula. ¿Qué te pasa, imbécil? No te das cuenta, hombre. ¿Cómo que no te das cuenta? Veo, vea lo que hiciste con mi teléfono. Veo dónde andas caminando, andas como los cabos mirando el teléfono. ¿A ti te vas, compadre? 200 lucas, compadre. Ya, 200 lucas, lo compraste en el vivo vivo. ¿Qué te pasa, compadre? ¿Qué te pasa? ¿Vamos, compadre? ¿Qué te pasa, compadre? ¿Qué te pasa, hombre? ¿Qué te pasa? ¡Uy! ¡Pelea, pelea! ¡Pelea, mami! ¡Pelea, mami! ¡Pelea! ¡Pelea, mami! ¡Pelea! ¡Pelea, mami! ¡Pelea! ¡Pelea, mami! ¡Pelea! Muy bueno. ¡Gracias! ¿Qué te pasa? ¡Uy! ¡Pelea, pelea! ¡Pelea, mami, pelea! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Vamos, vaya, vaya! ¿Qué te pasa, hombre? ¡Ah! ¿Qué te pasa, imbécil?